Con la visión de un futuro mejor para México, líderes de las principales cúpulas empresariales del país y de Jalisco se reunieron en Expo Guadalajar para debatir temas que construyen la agenda pública del sector privado denominada México Mejor Futuro. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón, resaltó que el proceso de reflexión de esta reunión es crear una agenda desde el empresariado para lograr un mejor futuro en México. Todos los empresarios del país debemos de ser embajadores de los mejores intereses de México y promotores de las medidas que nos permitan crecer económicamente, generar empleos, reinvertir, elevar el desarrollo de nuestro país, elevar el desarrollo de nuestra comunidad a través de nuestras empresas y nuestra participación. Ese, ese es México que nos llama. Añadió que la agenda debe incluir los cuatro pilares más importantes para el futuro del país. Una base y cuatro pilares que permitan que la iniciativa de la sociedad sea el motor del desarrollo, que la libertad de empresa y la libertad de los individuos sea el catalizador de la inclusión social, que la estabilidad sea la plataforma para el cambio. La base son instituciones fuertes y un Estado de derecho que nos proteja a todos y nos haga convivir en paz. Por su parte, Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, manifestó que lo que se busca es escuchar las voces del empresariado, ideas que se sumarán en la agenda pública. Hoy lo que se está haciendo con esta agenda pública y lo que está haciendo el Consejo de Coordinación Empresarial junto con los organismos cúpulas nacionales, principalmente con CONCAMIN, es buscar, antes de armar la agenda pública de propuestas hacia los que pueden ser candidatos a la República, es precisamente escuchar a los empresarios de diferentes latitudes del país. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.